Y yo soy peligrosa, mutate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roce, pelea y venenosa. Yo soy peligrosa y te gusta como lo muevo y lo muevo así, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous, so dangerous. Y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gasto, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like, mi estilo te asustó, pero yo no como así que papi, don't go mambo, come to se llama y tengo todo, ram, pam, pam, yo le dice, cayó. Whoa, rock that freaky flow, get it, nene, boom, maratón, reggaeton, say it, baby, wanna feel the song till the sun rising, baby, dale, rom, rom, jenny, MC, get ready. Yo soy peligrosa y te gusta como lo muevo y lo muevo así, so dangerous, y lo muevo así, so dangerous, so dangerous, so dangerous, 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 dangerous. Y yo soy peligrosa. Yo soy peligrosa y hace que te gusta cuando bailo cerca, dangerous, dangerous, dangerous. Yo soy peligrosa y hace que te gusta cuando bailo cerca, dangerous, dangerous, dangerous. Ha llegado la hora, suficiente demora, traigo flow mecedora, retumbado de tambora. Y lo muevo así, so dangerous, y lo muevo así, so dangerous, dangerous, dangerous. Y I move it like this, so dangerous, y I move it like this, so dangerous, so dangerous. Yo soy peligrosa.